La actividad policial de registro, control, solicitud antecedentes de nuestros uniformados en el municipio de Carepa, permitió nuevamente la ubicación y captura de un sujeto que era solicitado mediante orden judicial por el delito de concierto para demitir agravado. Un juzgado de la ciudad de Quindó fue el encargado de emitir la orden judicial y aquí en el municipio de Carepa logramos su captura. Esto nos envía un mensaje importante que nuestra institución continúa trabajando en prueba de que aquellas personas que incurran en conductas delinquidas serán ubicados, capturados y puestos a disposición de la autoridad judicial solicitando. Se ha realizado la captura de un ciudadano por el delito de concierto para delinquir agravado en el municipio de Carepa. La noticia fue compartida por la vocería del intendente jefe Henry Castro, quien es el comandante de la estación de policía de Carepa. Se destaca el compromiso de las autoridades locales en la lucha contra la delincuencia y la preservación del orden y la seguridad en la comunidad.